No, pague los impuestos que le damos 70 millones de dólares. Y usted a ver si sabe cómo se llama. Pero pague los impuestos. A ver si sabe cómo se llama un día. Usted debe como 70 millones, pague los impuestos. Un hombre que no paga sus impuestos. Chao, ¿cómo es su nombre? Dígame cómo se llama. ¿Cómo se llama usted? ¿Pero a quién le voy a contestar? Si no sé cómo se llama usted, dígame cómo se llama. Y un hombre sin nombre. Ojalá que un día sepa cómo se llama. A ver. Cruzarán sus caminos. Una cosita más. El hombre que va a ser para agredir o para descalificarle, como es su costumbre. A él lo conocen por agredir en TV. Que a usted le arrete y descalificara a la gente. Quiero decir eso. Sí, a usted le paro. Y a él lo conocen por ser el rey de la carne. ¿No se anima a contestarme la última? Sí, yo me animo a contestar la última que quiera. Un suceso increíble. ¿Seguro? Sí, seguro. Y una pregunta que desataría una pelea brutal. ¿Qué avaló? No descalifico. ¿Qué avaló la bomba la amia? No, no puede ser semejante barbaridad. Una semejante barbaridad. Usted no puede ser semejante barbaridad. Usted no puede ser semejante barbaridad. No, no puede ser. No, no puede ser. No lo conocimos bien. ¿Cómo vas a decir eso? ¡Para! ¿Cómo vas a decir eso? ¡Para! 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 La bomba, el judío, el árabe y el portero. ¡PROXIMAMENTE! ¡Suscríbete al canal!